Llegó tu hora y vienen a por ti a convertirse en un hombre de verdad Tu 20 años es una edad ideal para ponerte un casco y un fusil La patria llama, hay que acudir Y una mañana al fin de que hoy decir Hoy por ti, mañana por ti, no es cuestión de tiempo Hoy por ti, mañana por mi, esto no es el fin Durante un tiempo el mundo se olvidó de ti Abandonado al silencio y al amor nunca quisiste ser Un soldado de ventas y con orgullo a su patria de servir Y cada día igual que el anterior Llegó tu almohada mil recuerdos y una canción Hoy por ti, mañana por mi, solo es cuestión de tiempo Hoy por ti, mañana por mi, esto no es el fin Un soldado de ventas y con orgullo a su patria de servir Hoy por ti, mañana por mi, esto no es el fin Hoy por ti, mañana por mi, esto no es el fin Hoy por ti, mañana por mi, esto no es el fin Hoy por ti, mañana por mi, esta en este Mi que ya총, mi quieras transferir